Delegado del Gobierno, consejeros de la Junta de Castilla y León, representantes de las Cortes de Castilla y León, autoridades civiles, militares y académicas, miembros de la sociedad civil, víctimas y familiares, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a estos actos de conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Su presencia engrandece nuestro propósito de honrar la memoria de todas aquellas personas que han padecido la acción terrorista mediante el reconocimiento y el recuerdo. Un recuerdo que cobra mayor significación, si cabe, respecto a las víctimas del 11 de marzo cuando se cumplen 20 años de los atentados de Madrid, cuyas trágicas consecuencias motivaron la dedicatoria de este día en el calendario anual. Aquella fatídica mañana perdieron la vida 192 personas de 17 nacionalidades diferentes y resultaron heridos 1.893 ciudadanos. Entre los fallecidos, 11 castellanos y leoneses, a los que su patria chica, de la que salieron y a la que volvían siempre que tenían ocasión, rinde hoy cumplido homenaje, en el más puro sentido de la palabra patria, como sinónimo de la tierra de los padres. Seis mujeres y cinco hombres cuyos nombres proclamaré a continuación para testimoniar que siguen presentes en nuestra memoria. Hoy recordamos a Sara Encinas Soriano, natural de Iyecla de Yelte, Salamanca, 26 años, teleoperadora. José García Sánchez, nacido en Sanchotello, Salamanca, 46 años, empleado de banca. Félix González Gago, de 52 años, procedente de Guaza de Campos, en Palencia, subteniente del Ejército del Aire. Berta Gutiérrez García, nacida en Villanueva de Gómez, Ávila, 39 años, funcionaria de la Comunidad de Madrid. Laura Isabel Laforja Bajón, vallisoletana, 28 años, profesora de español. Miriam López Díaz, de Muño Grande, Ávila, 31 años, maestra. Begoña Martín Baeza, de Béjar, Salamanca, 25 años, administrativa. Julia Moral García, burgalesa de la localidad de Milagros, 53 años, ama de casa. Ambrosio Rogado Escribano, oriundo del campo de Peñaranda, en Salamanca, 55 años, empleado de seguros RGA. Don Nino Simón González de Guardo, Palencia, 45 años, empleado de Mutua Madrileña. Y Carlos Soto Arranz, de 34 años, nacido en Quintanilla de Onésimo, Valladolid, soldador. En ellos, todos fuimos víctimas de quienes quisieron imponer sus ideas y quebrar nuestra sociedad a través de la violencia. Aunque ellos fueron los que pagaron el precio más alto, el mayor que se puede pagar, la propia vida. Por eso estamos obligados a recordarlos. El terrorismo no es algo que les pasa a otros, nos pasa a toda la sociedad. Por eso la resistencia frente al terrorismo, la no claudicación, el servicio a la memoria, la dignidad y la justicia a las víctimas ha de ser nuestro mejor tributo. Tenemos el honor de contar con la presencia de los familiares de Ambrosio Rogado Escribano, de Berta Gutiérrez García y los alcaldes de los municipios de Nacimiento de las Víctimas. También nos acompañan dos supervivientes de la tragedia nacidos en nuestra tierra, que tuvieron la fortuna de salvar la vida aquel haciago día. Me refiero al soriano Antonio Cortés Izquierdo y al salmantino José Andrés Vicente Ciudad, arropados por sus seres queridos y a quienes reconoceremos por su altruismo en aquellas horas de confusión y consternación. Gracias a todos por permitirnos mostrarles nuestra solidaridad de esta comunidad que vio nacer a sus seres queridos y a muchos de ustedes. Hoy queremos que sientan el abrazo de esta tierra y de sus gentes. Hoy queremos que sepan que están y estarán siempre acompañados por este Gobierno. En Castilla y León, por desgracia, sabemos bien lo que significa el terrorismo. Nuestra tierra es la segunda con mayor número de víctimas y de los 379 asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que están pendientes de juicio, 70 de ellos fueron cometidos contra personas nacidas en nuestra comunidad. Casi uno de cada cinco crímenes sin castigos fueron cometidos contra paisanos nuestros. 70 víctimas con sus respectivas familias que siguen reclamando justicia. Una reivindicación del mayor valor ético que hacemos nuestra para exigir la reparación de vida y la defensa de la dignidad de quienes murieron por todos nosotros. Ojalá pudiéramos decir, tras 20 años de aquel 11 de marzo, que la convivencia en paz no estuviera amenazada y que todo el sufrimiento de décadas de terrorismo dio paso a la paz en España y en toda Europa. Lamentablemente, no es así. Los datos del último informe sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la Unión Europea, TESAT, publicado por Europol, resultan reveladores. El terrorismo siguió representando una grave amenaza para los Estados miembros de la Unión Europea en 2022. Se registraron 28 atentados completados, fallidos o frustrados y se culminaron en 16. Las autoridades policiales de los Estados miembros detuvieron a 380 personas por delitos relacionados con el terrorismo. Los procedimientos judiciales dieron lugar a 427 condenas y absoluciones por delitos de terrorismo. Pero, siendo esto grave, no lo es menos ver cómo avanzan entre nosotros los relatos que pretenden legitimar algunas de estas expresiones violentas. Si queremos seguir preservando los valores sobre los que se asienta nuestra democracia, debemos redoblar los esfuerzos para que el relato del terrorismo no se desvirtúe, porque la experiencia nos muestra que lo que parece firme hoy puede debilitarse mañana. Nuestros jóvenes tienen derecho a saber lo que ha ocurrido en su país. No se puede construir un buen futuro si no se conoce bien el pasado. Por eso, vamos a seguir apoyando al tejido asociativo de las víctimas e impulsando los testimonios de las víctimas en las aulas, que el curso pasado llegaron a unos 3.600 alumnos de 47 centros de esta comunidad repartidos por las nueve provincias. Continuaremos promoviendo acciones de formación, sensibilización y actos institucionales como este, tan necesarios para mantener vivo el recuerdo de aquellos a los que debemos tanto, desde la humildad de saber que todo lo que se haga siempre será poco. Y continuaremos impulsando congresos, exposiciones y todo tipo de actividades de difusión de la verdad sobre el terrorismo. Este año, con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, homenajearemos a la Policía Nacional por sus dos siglos de servicio, y con ella a los TEDAX en su 50 aniversario, y, sobre todo, a los 188 policías nacionales que fueron asesinados y a otros muchos que resultaron heridos a manos de las distintas organizaciones terroristas. Además, crearemos una cátedra de estudios para la deslegitimación del terrorismo con las cuatro universidades públicas de nuestra comunidad, e instituiremos los premios del comisionado a trabajos de fin de grado, fin de máster y tesis doctorales que contribuyan al mismo fin. No puede haber medias tintas. O se está con las víctimas o se está con los terroristas. Desde el Comisionado para las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, sabemos que la memoria de las víctimas es el mejor antídoto contra el olvido. Por todo ello, hemos impulsado el documental, que veremos en primicia a continuación, dedicado a las víctimas del 11M en nuestra comunidad, como homenaje a todas ellas y como legado a las generaciones futuras para preservar su memoria. Queridas víctimas, queridos familiares, esta tierra no se olvida de sus hijos. Gratitud eterna. Muchas gracias.